pues aquí me he quedado ya por Willys se salvó la banda se fue de esta parte de acá se expandió estoy esperando que un brother venga acá a ver qué le podemos hacer vamos a esperar que venga para que me eche la mano acá a ver qué solución le damos a esto bueno seguimos esperando